Con presencia del Consejo Municipal, encabezado por el presidente del mismo, la presencia del personal de salud y del gerente del Hospital Departamental Tomás Uribe, se inició esta jornada descentralizada del Consejo Municipal con el fin de conocer las cifras de vacunación, acciones emprendidas en los diversos servicios del hospital y de conocer la situación de la deuda que tienen las EPS que afectan esta entidad. Muy agradecido de que el pleno, el Consejo Municipal de esta ciudad se haya desplazado a las instalaciones del Hospital Tomás Uribe para cumplir sus labores edilicias y en este caso tratar el tema importante del Tomás Uribe, agradecido, satisfecho y plenamente convencido que mediante este tipo de acciones es que podemos encontrar soluciones a esta gran problemática. La alta deuda que tienen las EPS con el Hospital Departamental ponen en alerta a los directivos, ya que la falta de insumos podría poner en riesgo la atención de los pacientes del centro del Valle. Es grave esta situación, Norbey, a esta situación llegamos por la permisividad de los organismos de control de obligar a las EPS a que paguen. Ya lo decía uno de los concejales, el incremento vertiginoso de la cartera. Pasamos de un año a otro de 45 mil, 50 mil al doble, a 105 mil, a 103 mil con la permisividad del Estado. Si esa plata fuera cancelada, nosotros habríamos pagado la deuda y quedaría excedente para invertir en la comunidad. Desafortunadamente nos están sometiendo a esto, a que cada día nos enfrentemos a una situación de iliquidez en el flujo de caja que nos va a llevar tarde que temprano a que no haya insumos, a que no haya medicamentos y lo que es peor, a que no haya recursos para pagarle al personal. El gerente del hospital pide mayor compromiso de acción por parte de los concejales y de la Asamblea Departamental para que ejerza mayor control a las entidades que adeudan estos dineros a las entidades médicas. Es importante que se habiliten nuevos servicios porque la región adolece de ellos, pero igual, si el problema estructural continúa, pues obviamente lo que vamos a hacer también al abrir estos nuevos servicios es a incrementar esa cartera y incrementar la crisis. Por lo tanto, creo que hay que ponerle un orden de prioridad en la solución de los temas. El hospital Tomás Uribe se compromete a la apertura, a la estabilización de los servicios de mediana de alta complejidad que requiere la nación, pero requerimos que tanto el Consejo, hoy a la Asamblea, el Departamento, la Secretaría de Salud, la Superintendencia y el Ministerio se comprometan a hacer una realidad el cobro de esos servicios que hemos prestado con oportunidad y con calidad.